El caso que nos ha conmocionado a todos y que hemos seguido desde el primer momento a través de los videos, a través de los detalles, a través de lo que declaró cada uno de los testigos, bueno, todo eso hoy llega a su fin y tratando también de diferenciar lo que uno pueda llegar a sentir o la presión o lo que se opina en los medios de comunicación con lo que efectivamente deben tener en cuenta los jueces que es lo que ha pasado en las audiencias y las pruebas que hay los jueces se tienen que ajustar a eso y es por eso que el veredicto es una completa incertidumbre si finalmente va a haber o no prisión perpetua para todos o no habrá un fallo dividido, bueno, todo eso se va a conocer en poco más de 20 minutos en vivo, vamos a estar compartiendo el fallo a través de Norte Grande Federal pero vamos a comenzar con un repaso justamente de cada uno de los acusados de quienes hoy van a tener que escuchar el veredicto conociendo a estos ocho rugby estas ocho personas que fueron protagonistas de esta brutal, brutal golpiza que terminó con la vida de Fernando Baezosa ya por febrero del 2020 en Villa Gesell estamos viendo allí Máximo Thompson de 23 años nació en el 99, sus allegados lo apodaban Machu se formó como rugby en Arsenal Zarate Rugby y jugaba en el club atlético San Isidro desde el 2017 pero fue suspendido como socio tras conocerse su detención por el crimen de Fernando era estudiante en el profesorado de educación física y quería ser kinesiólogo de alto rendimiento fue sacado por la fuerza del boliche Lebrich de Villa Gesell y está señalado por la justicia como quien le dio la patada mortal a Fernando y está señalado seguimos con Ciro Pertossi de 22 años nació el 8 de mayo del 2000 es uno de los rugbyers a quien la justicia le atribuye mayor responsabilidad en el crimen ya que fue reconocido por al menos tres testigos como el sujeto que le pegó a Fernando cuando ya estaba en el piso en su cabeza, cara y pecho imágenes aportadas a la causa lo muestran chuparse los dedos con sangre cuando es interceptado por personal policial además fue quien casi una hora y media después del ataque escribió en el grupo de whatsapp que compartía con el resto del grupo chicos, no se cuenta nada de esto a nadie es hermano de Luciano Pertossi y primo de Lucas Pertossi otro de los dos acusados y pasamos a Lucas Pertossi de 23 años nació en el 99 también el 25 de febrero es el mayor del grupo la fiscalía determinó que filmó con su iPhone la secuencia del ataque desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo dejó de grabar la golpiza para agredir a un amigo de Fernando 10 minutos después del ataque envió un audio al resto de los rugbyers estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos está la policía llamaron a la ambulancia caducó dijo Lucas Pertossi en este audio también que se conoció en medio de la investigación después está también Luciano Pertossi de 21 años nació el 29 de enero del 2001 fue reconocido también por testigos como uno de los agresores de Fernando en las filmaciones se ve cuando participa de la golpiza que le dieron a Fernando Baez continuamos con Matías Benicelli es otro de los acusados nació en el 99 y fue quien abrió la puerta a la policía a las 10.30 del 18 de enero cuando se ordenó la aprehensión del grupo en la casa que alquilaban en Villa Gesell un testigo lo ubicó como agresor directo de Fernando Enzo Comelli de 22 años nació el 25 de febrero del 2000 al ser detenido presentaba un hematoma sobre el labio inferior y según la fiscalía premeditadamente agredió a Fernando junto con los restantes imputados previo repartirse los roles para agredir físicamente a la víctima y posteriormente para matarla Continuamos conociendo a los acusados Blas y Nali según la imputación existen centros de elementos probatorios para atribuirle una participación criminal esencial en la comisión del hecho y como agresor directo de Fernando en el requerimiento para la elevación a juicio se constató que golpea a unos sujetos que se encuentran en el piso presumiblemente era Fernando Baez Sosa Ayrton Violás de 23 años nació el 9 de mayo de 1999 es el único del grupo que no tenía teléfono celular y la fiscalía entendió que todas las probanzas valoradas lo ubican claramente junto a Fernando pudiendo quizás tratarse de un agresor directo se lo observa cerca de todo lo sucedido indicó el informe final de la fiscalía en estos datos los sobreseídos estamos allí viendo quienes habían sido imputados en un primer momento y luego sobreseídos Alejo Milanesi de 21 años y Juan Pedro Guarino de 22 años ambos brindaron declaración testimonial en el juicio oral y público y ambos apuntaron contra los 8 rapiers vamos a conocer finalmente cuál es la acusación para los 8 rapiers Máximo Thompson tal vez el sindicado como más complicado dentro de la acusación fue identificado como líder del grupo su zapatilla dejó una marca en la cara de Fernando y tiene su ADN dentro del boliche le hizo una clara seña de amenaza a Fernando se pasó el dedo por el cuello según testigos y elementos probatorios Ciro Pertossi de 22 años junto con Enzo Comelli fue el primero en dar el golpe de espaldas a Fernando el cual lo dejó en el piso colaboró con el cerco humano no solo golpeó a Fernando sino también a los amigos que intentaban defenderlo según los testigos y elementos probatorios Matías Beniceli 23 años le dio una patada a Fernando tras la cual la víctima no se levantó más en el material de video se lo ve diciendo negro de mierda matenlo en tres de sus prendas de vestir se encontró sangre y ADN de Fernando Blas Sinali de 21 años Fernando tenía un ADN compatible con él envió un mensaje al grupo de Whatsapp el club del azote donde contó amigos dos convulsionaron convulsionaron perdón y a uno lo llevaron al hospital sin signos vitales respecto a Fernando según testigos y elementos probatorios también Lucas Fidel Pertossi 23 años se comprobó que agredió a Fernando y fue encargado de liberar la zona filmó el video al iniciar el ataque y regresó a la escena del crimen y envió un audio que decía caducó al grupo de acusados Ayrton Violás de 23 años dio la orden de iniciar el ataque al identificar que la policía ya no estaba en el lugar evitaba que los amigos de Fernando se acerquen se lo identificó en un video golpeando a la víctima según testigos y elementos probatorios y por último Luciano Pertossi 21 años en su pantalón había ADN de Fernando agredía a quienes intentaban socorrer a la víctima era uno de los que le pegaban a Fernando cuando estaba en el piso bueno así estamos repasando cuáles son las posibles causas y penas de lo que hoy puede resolver el tribunal en minutos nada más cuando se conozca la sentencia la acusación por homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas es la acusación más grave que pueden recibir estos imputados la condena más grave que pueden recibir estos imputados porque esto no da lugar a otra pena que no sea la cadena perpetua el homicidio doblemente agravado otro escenario posible es que se los acuse de homicidio en riña o agresión esto fue pedido por la defensa de los rugby esto prevé una pena de dos a seis años de prisión el tercer escenario homicidio préterintencional es decir que quisieron herirlo y terminaron matándolo esto significa préterintencional prevé una pena de hasta seis años y el otro escenario de posible condena es de homicidio simple con dolo eventual esto quiere decir que en algún momento los rugby se imaginaron que podían matar a alguien y continuaron con la acción esto prevé una pena de ocho a veinticinco años somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico chalet rapacioli resistencia chaco norte grande federal somos periodismo con historia no y